Corea del Norte advierte que lanzará bombas nucleares. Actualidad y noticias del mundo. El embajador de Corea del Norte en Londres defiende el derecho de su país a lanzar satélites pese a las amenazas de Estados Unidos y de Corea del Sur de ampliar sanciones. Pyongyang advierte de que, si es atacada, responderá con poderosas bombas nucleares. Pese a las sanciones y a la desconfianza con la que es mirada por Washington y por Seúl, el diplomático norcoreano John Agbon aseguró que el lanzamiento de satélites es una tarea de cada país, es el legítimo derecho de un Estado soberano a desarrollar un programa espacial, publicó el portal UPI. Además, durante una exposición en el Real Instituto de Asuntos Internacionales de Londres, Chatham House, el embajador de Corea del Norte en el Reino Unido aseguró que toda la actividad tiene fines pacíficos. No obstante, ni Estados Unidos ni Corea del Sur están de acuerdo con estas explicaciones, ya que sospechan que lo que en realidad esconden esos lanzamientos son pruebas misilísticas, las cuales representarían una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores surcoreano Junbyung se advirtió que disparar misiles podría provocar un agravamiento de las sanciones, que también fueron implementadas recientemente por el Reino Unido. Ninguna de estas amenazas, sin embargo, parece intimidar a Corea del Norte. Junbyung aseguró que aunque su país sea sancionado no detendrá su actividad, a la vez que advirtió de que si se desata la guerra en la península de Corea, en represalia utilizarán en el Pacífico ojivas nucleares con una potencia 10 veces mayor a la que destruyó Iosima al final de la Segunda Guerra Mundial. Actualidad y noticias del mundo.